muy buenas a todos hoy es sábado y nos vamos al cine ayer se estrenó en españa de conjuring 3 y bueno después de tantísimo tiempo sin ir al cine la verdad es que me apetece y todo estoy bastante dividida con respecto a esta película porque bueno hay una parte de mí que está emocionadísima y luego hay otra que se huele que va a ser un fiasco no me preguntéis por qué entonces y a pesar de que no suelo hacerlo nunca decidí ver el trailer más que nada para no ir con unas ideas preconcebidas totalmente alejadas del concepto real y que si me tengo que pegar el batacazo no sea tal por lo que pude entender la peli está centrada en un juicio en el que la defensa alega posesión demoníaca lo cual me parece un punto muy interesante la verdad y parece que la película va a girar en torno a esa especie de investigación criminal del asesinato y también cuenta con una parte de una bruja que ya la mencionan directamente en el tráiler y bueno con eso me han ganado del todo ya sabéis que las brujas a mí me fascinan el tráiler dura tres minutos casi lo que es bueno es claramente excesivo para un trailer y la verdad es que me da bastante miedo esto ya os lo he dicho alguna vez que acabe desvelando más de lo que debe o acabe mostrando las mejores escenas que tiene la película y luego el resto como que no esté a la altura de todas formas quería contaros un poco porque estoy grabando este vídeo de esta forma quiero hacerlo rollo blog vídeo blog que no sea una reseña pensada una reseña medida con un guión y opiniones contrastadas sino que sea como mi opinión y si mi primera opinión a la película hablaros de ella en caliente al salir del cine así que bueno no sé si os hablaré de ella por la noche depende a la hora que a la que lleguemos a casa o si lo haré mañana por la mañana pero no buscaré vídeos de nadie hablando de esto no buscaré información adicional sobre la película así que será como muy muy en el momento no creo que puede estar guay y ya que estamos haciendo esta especie de sección más dedicada al cine me parece que puede ser un vídeo o un formato de vídeo interesante ya me decís en los comentarios que os parece esta idea y nada como último apunte quería decir que bueno en mi ciudad estamos bastante bien con respecto al kobe creo que tenemos una incidencia en torno a 30 y el final que vamos tiene las medidas de seguridad bastante vamos que se las toman en serio dejando asientos libres y desinfectando entre películas y demás así que espero que no pase nada espero que no me dé la ansiedad porque bueno no os voy a engañar creo que llevo como dos años sin ir al cine me estresa bastante la idea de meterme en una sala cerrada y oscura con un montón de desconocidos pero bueno vamos a pensar que ese ese pequeño agobio que me puede llegar a dar estar ahí encerrada pueda contribuir a una buena experiencia de una peli de terror dejémoslo ahí así que nada vamos a ver la película y luego os cuento no 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 ya estamos en casa y bueno ha sido todo un poco accidentado porque queríamos haber vuelto andando y se ha puesto a llover y hemos tenido que correr al metro y nada me he tenido que cambiar y llevo la camiseta del revés ahora sí bueno lo primero que quiero destacar de la película es que me parece que sobre todo el inicio es un claro homenaje a la película del exorcista no sé si la habéis visto y os habéis percatado pero está esta escena del exorcista que se replica casi con exactitud la verdad es que esto suma automáticamente puntos para que la película me haya gustado todo bueno la película empieza muy fuerte con una escena de posesión demoníaca bueno muy agresiva muy brutal muy al uso con más reminiscencias del exorcista cuando el chiquillo está volando se retuerce vuela grita escupe vamos creo que empieza muy fuerte en esta especie de homenaje que a mí me ha parecido genial estoy súper a a favor de esto y me ha parecido muy bonito muy bien hecho pero cierto es que va perdiendo un poco de fuelle conforme avanza la película tal y como os he dicho antes después de ver el trailer parece que se centra en torno al juicio pero no es verdad va más guiada hacia la parte de la investigación criminal posterior a este asesinato y al juicio la película empieza con esta posesión demoníaca que os he dicho que es a un niño de 8 años y los Warren intentando expulsar al demonio del cuerpo del chiquillo en todo esto se ha involucrado un joven que vive con la familia que se llama Arnie que acaba invitando al demonio a entrar en su cuerpo para que deje en paz al niño este es Arnie Johnson supongo que sabéis que la historia está basada en un hecho supuestamente real que bueno de eso hablaremos más adelante y él días después acaba cometiendo un asesinato como os dije al principio la película parece que gira en torno a este juicio en el que él alega en su defensa posesión demoníaca y lo que intentan los Warren lo que tienen que hacer y lo que más o menos persiguen a lo largo de la película es demostrar intentar demostrar de forma bueno que existan pruebas físicas que este chico estaba poseído cuando cometió el asesinato para así intentar salvarlo de la pena de muerte la peli como os he dicho pega un giro hacia una investigación criminal en la que Lorraine como medium tiene muchísima importancia creo que esto se ve básicamente en el trailer y bueno narra la investigación que ellos llevan a cabo y como consiguen probarlo como os he dicho esto estaba solo un hecho real no es ningún spoiler porque lo podéis buscar por internet el caso de Arnie Johnson o The Devil Made Me Do It que es el título de la película cosas que me han decepcionado un poco es que el juicio es una parte muy pequeña de la película y yo la verdad es que esperaba que se desarrollara un poco más el preso Arnie pasa directamente a prisión provisional mientras los Warren realizan la investigación y por último tal y como dije y se ve en el trailer hay una bruja que supongo que como todos imaginamos y ya debéis intuir es la antagonista que también es la responsable de que haya una maldición y de que hayan posesiones y asesinatos no voy a deciros mucho más con respecto a esto pero bueno no es el tipo de brujas que me gusta en absoluto tira más hacia esa rama medievalista la concepción que surgió y la creencia en las brujas que surgió a raíz del cristianismo en la edad media esta película ha dado un cambio de dirección con respecto a las anteriores de Conjuring la 1 y la 2 da mucho menos miedo de hecho también tiene muchísimos menos jumpscares que ya sabéis que son películas en las que los meten a diestro y siniestro pues aquí a pesar de que los hay y de que he saltado en todos porque yo soy la típica que salta cuando escucha un claxon de un coche o sea es inevitable hay menos y da menos miedo y en vez de estar centrada en la investigación de esta casa una casa que está encantada como suele ser y de las relaciones de la familia que hay en la propia casa y demás pega un giro totalmente diferente y vamos viendo estas maldiciones que pone la bruja que van apareciendo en esa forma de tótems y a mí este giro pues me ha gustado bastante de todas formas he echado un poquito en falta los componentes de terror puro se le da muchísimo valor una vez más a la relación de amor que hay entre Ed y Lorraine que posiblemente después de Titanic sea la pareja más cursi del cine pero bueno si os molesta ese tipo de no sé, esos complementos en las historias pues bueno, sabéis que en esta franquicia aparecen y punto a mí por ejemplo me encanta y además considero que es necesario que se empiecen a reivindicar relaciones amorosas sanas en un mundo en el que cierta rama del cine y de la literatura parece que se dedican a romantizar las relaciones tóxicas y esto es muy peligroso daría para un vídeo entero pero no me quiero meter en eso ahora con respecto al orden cronológico creo que es bastante irrelevante en plan si no habéis visto las anteriores y ahora mismo esta está en el cine no creo que suponga un problema a la hora de comprenderla ya que no hay referencias que sean cruciales para poder seguir el hilo de la película cierto es que en la sala que tienen ellos se ve en la muñeca Anabel se ve el retrato de la monja que sí que son referencias a antiguas películas pero no aportan algo que sea vamos, no necesitas haberlas visto para comprender el hilo de la historia entonces bueno, si no habéis visto ninguna podéis iniciaros con esta además da menos miedo que las otras de The Conjuring y si sois nuevos en el género desde luego que va a ser la incorrecta como os he dicho esta película se supone que está basada en un hecho real que es el juicio de Arne Johnson el diablo me hizo hacerlo The Devil Made Me Do It y bueno, esto lo pongo entrecomillado porque bueno, ya sabéis que se ha demostrado que algunos de los casos de los Warren no son reales estaban como prefabricados otros sin embargo siguen ahí entonces bueno, cada cual que juzgue podéis buscar el caso en internet hay información no es exactamente como se expone en la película pero bueno, es curioso es una adaptación curiosa y esto lo ponía así entrecomillado porque al final de la película se añaden unos vídeos unos clips de audio y unas transcripciones y fotografías del caso real con respecto a la visual a la fotografía y la estética a mí, pues qué voy a decir os me ha gustado mucho es una peli oscura casi todo sobre todo el miedo transcurre por la noche y tiene algunas escenas bastante escalofriantes también es cierto que algunas de ellas son bastante predecibles sobre todo en la morgue nada, ya por último solamente quería deciros que creo que bueno, estoy pensando no sé si ponerle un 3 o un 3,5 de calificación en Letterboxd 3 o 3,5 sobre 5 porque a pesar de que no es lo que esperaba esperaba un poco más de miedo es una película entretenida me gusta el giro que ha dado le da como un poco de frescura y tenía muchas ganas de ver una película en el cine entonces eso evidentemente influye y ya que he mencionado la experiencia del cine nada, comentaros que ha sido mejor de lo que esperaba no me he puesto nerviosa evidentemente a un lado estaba John y al otro no había nadie y a ese lado había un par de asientos más allá unas chicas que conforme han entrado en el cine ya asustadas sin que hubiera empezado la película ya me he dicho yo estas son de las que gritan y evidentemente en todos y cada uno de los sustos han pegado botes y han pegado chillidos y ha habido un momento que la chica de al lado estaba incluso gritando pero no entres ahí no entres ahí tú sola es una mala idea y ha sido una mezcla entre molesto y gracioso que bueno se ha hecho llevadero y nada creo que esto es todo si la habéis visto me gustaría que me dijera si os disteis cuenta de estas referencias al exorcista y si pensáis que tengo razón que estaban ahí o que son imaginaciones mías y también me gustaría que me dijerais como la ponéis con respecto a las otras películas de The Conjuring y con esto termina el vídeo ya no me queda nada más que deciros espero que os haya gustado este formato estilo vlog decidme en los comentarios si os gustan este tipo de reseñas para las pelis que vaya a ver al cine cerca de su fecha de estreno o si preferís que haga reseñas como más pensadas más planificadas con un guión y con toda la panafernalia que monto en los vídeos por ahí puesta ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos también podéis seguirme en mis otras redes sociales os dejo los links directos en la cajita de información y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando muchísimas gracias chicos y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el link a mi Patreon en la descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer los diferentes tipos de suscripción y las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos hasta aquí llega la reacción a la película de The Conjuring 3 y yo me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias!